Bienvenidos a su espacio controlando la mañana, agradecido de contar cada día de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana con su fiel sintonía recordándoles que son los protagonistas de este espacio. Estamos en el canal 101 y 1101 HD de Claro TV, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales como arroba su mundo TV en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De igual manera acceda a nuestro canal de YouTube, busque su mundo TV y quede suscrito activando la campanita a nuestro canal para que puedan disfrutar de la exquisita programación que en su mundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Iniciando la semana, ya se fue noviembre, estamos al ladito de diciembre, se ha ido el año. Muchos temas que abordar en esta semana, de los acontecimientos más importantes de interés para toda la población dominicana, pero hoy vamos a iniciar conversando con una importante figura, vocero del gobierno, un gran dirigente político con quien vamos a poder poner en perspectiva algunos temas importantes y conocer más de cerca algunos trabajos que ha estado realizando el gobierno dominicano para que la gente pueda seguir conociendo la obra del gobierno del presidente Luis Abinader. Con nosotros en el día de hoy está Agustín Sayán, un gran dirigente político con gran arraigo en Santo Domingo Este, presidente municipal, está al frente también en la región oriental, pero también es subsecretario, secretario general del Frente Sindicalista del Partido Revolucionario Moderno y también asesor en materia laboral de la presidencia de la República Dominicana. Agustín, bienvenido a Controlando la Mañana. Muchas gracias por invitarme a este tan importante programa. Así es, para nosotros un gran placer, Agustín, recibirle en el día de hoy con nosotros. Agustín, entrando en materia, el gobierno de la República Dominicana, hemos visto un presidente que ha en su momento aplicado mano dura frente a ciertos acontecimientos que se han dado, pero un presidente sobre todo que ha sido firme en esa posición de no apoyar ninguna vagabundería que se dé en el gobierno y lo ha demostrado más allá de las palabras con hechos. Y en su momento, de manera firme, ha desligado todo aquel funcionario que incurra en esas viejas prácticas que veamos tanto en el pasado y que el presidente ha dicho que en su gobierno solo no se permite y lo ha mostrado con hechos. Ha desligado funcionarios que no se han acogido a los lineamientos del presidente de hacer un gobierno ético-moral. Cuéntenos sobre eso y cómo siguen estos. Si luego de ciertas instituciones ya algunos funcionarios ya se han alineado con el presidente para cumplir. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros en la campaña electoral presentamos un programa de gobierno de satisfacción de los problemas nacionales, de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salud, educativa y de la alimentación del pueblo dominicano. Acompañado de toda una política, propuesta política anticorrupción. Nosotros surgimos, contribuimos un partido nuevo con apenas seis años de fundación. Y en esos seis años arribamos al gobierno con el compañero presidente Luis Sabinader Corona. Una de las partes propuestas fundamentales del presidente era, además, enfrentar los niveles de corrupción existentes en nuestro país, que rompieron la copa. O sea, los niveles de corrupción de los 20 años del gobierno del PLD, debordaron la copa y la paciencia del pueblo dominicano. Entonces, nosotros surgimos como gobierno dentro del marco de un proceso de lucha popular enfrentando la corrupción y la impunidad existente durante esos largos 20 años de gobierno peledeísta. Entonces, el presidente, al llegar al gobierno, fue claro. Le dijo a sus colaboradores, su futuro funcionario, antes de tomar posesión, que él tenía compañeros y amigos, pero no cómplices. Entonces, él ha actuado. Funcionarios que han estado expuestos a escándalos públicos, simplemente lo ha destituido porque, y ha sometido, tenemos el caso de la lotería, entre otros, de funcionarios del actual gobierno que fueron sometidos y está en un proceso en los tribunales de la República de su conocimiento en materia penal. El presidente, por cualquier, ha llamado a sus funcionarios a que no sean piedra de escándalo. Él está haciendo un gobierno transparente, participativo, vinculado a las organizaciones de la sociedad, no solamente con los compañeros partidos, sino con la Junta de Vecinos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil en sentido general, en contacto permanente, además de aplicar nuestro programa, también ajustándolos a las exigencias del momento, a la propia propuesta que desde el mismo pueblo surgen. Entonces, es un presidente que traza la pauta, no descansa. Los siete días de la semana, acompaña a su pueblo, presentándoles soluciones, recorriendo todo el país, levantando lo que son las necesidades básicas, fundamentales de la sociedad, poniendo oído en el sentir de la población, en las expresiones de quienes los eligieron para que dirigiera el Estado dominicano. Hemos visto, y desde Controlando la Mañana ha sido un poco reiterativo, con el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Al parecer, y es la percepción particular que tengo, la delincuencia, el crimen organizado, le ha hasta cierto punto doblado el pulso al gobierno. Entonces, ante ese sentido, y en vista de un gobierno y de un presidente, que antes de abordar, de asumir la presidencia, se habló del famoso plan Giuliani y demás, sin embargo, siento que todavía sigue siendo un importante reto para el gobierno dominicano el tema de la delincuencia. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para poder cambiar esta realidad? Vemos tantos asaltos, vemos tantos atracos, lamentablemente son la portada diariamente de los periódicos de circulación nacional. ¿Qué está haciendo en este momento el gobierno para poder mitigar y doblarle el pulso al gobierno y las autoridades a esa delincuencia que está como chivo sin ley? Bueno, la delincuencia no surgió hoy, no surgió en este gobierno. Si usted va a la tasa de delitos, de acciones de la delincuencia, se han reducido ahora. Eso no quiere decir que han desaparecido. Hay causales económicas, sociales, que generan ese nivel de delincuencia, la pobreza. Los llamados ni que ni estudian ni trabajan. O sea, ¿cómo vamos a combatir en términos estructurales con una estrategia? Llevando a nuestros hijos desde que nacen, desde los tres años a la secuela. Esa medida la tomó el gobierno. O sea, los padres deben inscribir a sus niños desde los tres años en adelante. Están aperturando. Porque la mejor forma de combatir la delincuencia es, primero, educando a la población. Educándola de su nacimiento. Formándola para el futuro. Y creando la fuente de empleo, de trabajo decente. ¿Para qué? Para que los jóvenes se retiren de esas acciones que conllevan condena penales. Pero, claro, también tenemos que enfrentar la delincuencia desde el punto de vista de la represión. O sea, el que delinque, el que violenta la ley, el que violenta la constitución de la república, el que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos este pequeño terruño, tiene que entender que tiene que pagar, hay régimen de consecuencia. Que existe un código penal con la debilidad de que tienes, que es parte de la política nuestra mejorar ese código penal, que el debate en el Congreso Nacional, al igual que el Código Procesal Penal, que se han hecho los ajustes correspondientes, y las políticas sociales públicas. O sea, no es solamente represión, es combatir. Educando, creando conciencia de los ciudadanos y ciudadanas, desde la niñez hasta la adultez. Porque nosotros no somos un gobierno para los cuatro o los ocho años, señor presidente de la república. Es para que los demás gobiernos continúen esa tradición de desarrollo sostenible del país que no puede darse si no hay una combinación de política pública, de inclusión social y aplicar las leyes a quienes la violenten. O sea, nuestro gobierno está enfrentando esa situación. Ahora nosotros no somos una dictadura, somos un gobierno democrático. Hay los tribunales correspondientes, apresamos. La Policía Nacional apresa a los delincuentes. Si tiene validez el expediente que se somete, y eso te manda de los tribunales. Así es. O sea, los fiscales someten, los jueces juzgan. Entonces hay una combinación de perseguir el delito, de combatir el delito por la vía represiva establecida por la ley, pero fundamentalmente atacando las causales que lo generan, que son los índices de pobreza que por largos años padecen los más pobres de nuestro país. Otro tema, don Agustín, que también, y pienso que es el que más ha acaparado las últimas semanas, es el tema haitiano, el de la migración ilegal de haitianos, sobre todo que hemos visto cómo hay toda una comunidad internacional que ha sido reiterativa en insistir que la República Dominicana es un país racista, de maltrato y demás, pero ante ese batallón de ataques constantes a la República Dominicana hemos visto un presidente que no se ha dejado doblar el pulso frente a esa comunidad internacional. Vimos recientemente incluso cómo los Estados Unidos, en materia comercial, incluso prohíben la venta y comercialización de una importante empresa de la República Dominicana, acusando a esta empresa de una serie de maltrato, vulnerabilidad a los trabajadores, que sería interesante el tema de materia laboral, que usted lo maneja al dedillo. Entonces, finalmente, con el tema haitiano y ante los ataques que le estoy exponiendo, ¿qué está haciendo el gobierno? Hemos visto una gran acción de parte de las autoridades de migración, pero también siento, don Agustín, y qué bueno tenerlo aquí con nosotros, como voceros del gobierno, ¿qué hace falta más con el tema de las políticas migratorias? Porque ahora recientemente vemos que está circulando en las redes sociales un tema incluso de una serie de eventualidades que se están dando con el consulado, en Haití, se está hablando incluso de ventas de visas y demás, es un tema muy neurológico y delicado sobre todo. Compartimos el tema, pues ya hace falta que las autoridades investiguen esa denuncia que se está haciendo, pero ¿qué está haciendo el gobierno dominicano para enfrentar de manera real ese tema que para la República Dominicana solo en materia de salud se proyecta que vamos a tener invertido 10 mil millones de pesos solo en el tema de la salud de los haitianos? ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar de manera radical y eficiente el tema de la migración ilegal de haitianos? Bueno, nosotros compartimos frontera con el hermano pueblo haitiano. Hay una mano de obra haitiana que los empresarios dominicanos contratan desde gobiernos anteriores. En el año 2004 se aprobó la vigente ley de migración en el gobierno del compañero, el presidente Hipólito Mejía. Así es. Hipólito salió y el reglamento, Leonel lo aprobaron mucho después, años después. Nosotros establecimos en ese primer gobierno una regulación mayor, establecer reglas más claras desde el punto de vista legal y jurídico, jurídico-legal. Somos un país fronterizo, hacemos frontera con los hermanos haitianos, le hemos dado el hábitat a través de las contrataciones, muchas veces regulares, otras irregulares, por parte de las empresas. El trabajo de la caña, el trabajo de la construcción, el trabajo agrícola, hay una gran cantidad de ciudadanos haitianos en nuestro país. El mismo salario que cobra el trabajador de la construcción nuestro, a través de las tarifas discutidas con la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y sus diferentes sindicatos afiliados, esa tarifa de la construcción se le aplica tanto a los dominicanos como a los hermanos haitianos que vienen a laborar a nuestro país. En el Central Romana, que está la situación que el Departamento de Estado ha estado enjuiciando, en el Central Romana hay un sindicato, el Sindicato Unido del Central Romano, un sindicato que cada tres años revisa con la empresa el convenio colectivo de trabajo. Ahí existe un hospital al servicio de los dominicanos y los haitianos que laboran en el hospital del Central Romano, pero también se atiende la población de los romanos. Los salarios, las condiciones de vida y de trabajo establecidas en la negociación colectiva en el Central Romano se le aplican tanto a los dominicanos como a los ciudadanos haitianos que laboran en el Central Romano. Si pudiesen juzgar el pasado, 40, 50, 60 años atrás, cuando estaba la Golfa en una realidad totalmente distinta a la de hoy, a la de hace más de 40 años, 50 años, donde ha habido una transformación en las relaciones del Central Romano con la sociedad y con sus trabajadores y trabajadoras. Todos los años se le distribuye a través de esa negociación colectiva la participación de los beneficios, tanto a los trabajadores dominicanos como a los trabajadores haitianos. O sea, no hay discriminación en el caso del Central Romano. Estoy señalando un caso específico de violación de trabajo esclavo, una falsedad total. Esa acusación es falsa del Departamento de Estado. Nuestro gobierno lo ha respondido por los canales correspondientes. Primero, el presidente ha respondido, públicamente, la respuesta como Estado soberano que el señor presidente en representación del mismo debió dar y la dio, y a través de la Cancillería de la República hemos respondido de manera, a través de la documentación necesaria de que esa situación no es real. Ahora, nosotros no podemos tener campo abierto de que aquí venga todo el que quiera al país sin la regulación de la ley de migración. Los Estados Unidos acaban, después de acusarlo de eso, oigan la acusación, que hemos enviado niños solos y lo hemos deportado. Eso es falso de toda falsedad. Una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente. O sea, que nosotros rechazamos tajantemente. Oh, pero ahora, ustedes vieron lo que pasó hace varios meses con los haitianos que cruzaron la frontera entre México y los Estados Unidos. No más palabras. Nosotros nunca lo hemos rechazado con latigazo y demás como el Estado dominicano a los hermanos haitianos. Pero ahora, esta semana, el gobierno norteamericano acaba de deportar cientos de haitianos, incluyendo 50 niños. O sea, lo que hacen otros no lo quieren achacar a nosotros. Nosotros compartimos con nuestros hermanos haitianos en las grandes plantaciones de guineos del noroeste que son exportadas hacia Europa. O sea, la producción de guineos, de bananos. La principal mano de obra hay una gran cantidad de manos de obra o fuerza laboral haitiana. A propósito de, disculpe que lo interrumpo, ya nos están haciendo señas para hacer una pequeña pausa, pero vamos a dejar la pregunta en el tintero. Agustín, usted como conocedor, sindicalista también que maneja todo el tema laboral y a propósito de esos productores de bananos, pudimos ver la semana pasada que se quejaron a propósito de la gran ola de operativos que se están haciendo la Dirección General de Migración y se han quejado diciendo que van a llevar a la quiebra porque le están llevando a todos los haitianos. Entonces, soy de los que digo que si los empresarios cumplen la ley que establece el famoso 80-20 donde solo un 20% puede ser extranjero, ningún empresario que le lleven el 20%, en el caso de que el 20% de esos trabajadores fuesen haitianos ilegales, ninguno quiebran. Esto quiere decir que si se están quejando es porque más del 20% de su personal contratado son haitianos. Entonces, en ese sentido y ante una norma legal que establece el 80-20, ¿cómo se puede fortalecer el régimen de consecuencias que también persiga a esos empresarios que están incumpliendo una ley, una normativa legal que establece no más de un 20% de extranjeros laburando en una empresa? La combinación de las leyes, la ley que establece el Código de Trabajo que norma las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores, esta ley en lo que tiene que ver con el acceso a la contratación establece con toda claridad que debe ser una relación 80-20, 180 dominicanos o dominicanas y 20 ciudadanas o ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la práctica es distinta, es diferente en los hechos, por una situación material, la existencia, la mayoría en la empresa agrícola en general, en la empresa de construcción y demás, hay una fuerte presencia laboral de los ciudadanos, no solamente haitianos, pero predominantemente haitianos. Aquí hay venezolanas y venezolanos, hay colombianos y colombianas, hay centroamericanos, hay estadounidenses en cargos gerenciales, muchos de ellos, otros en... o sea, esa normativa es clara, sin embargo, a nosotros se ha desbordado esa normativa y como quiera nos acusan, o sea, se ha tolerado que se haya desbordado, que más de ese 80-20 en esa relación contractual. Entonces, yo lo que llamo a los amigos, compatriotas, empleadores del Banano que tienen que contratar personal regulado. O sea, aquí no se está persiguiendo indiscriminadamente, aquí se está estableciendo regla de juego porque está desbordando. Entonces, esos empresarios de Habana tienen que regular, tienen que reportar. Ellos tienen una relación contractual que debe ser registrada y seguida por el Ministerio de Trabajo a través de la dirección de inspección que en cada comunidad, en cada provincia o municipio existe una oficina de trabajo. Nosotros no podemos permitir que ciudadanos extranjeros que no estén regulados continúen quitándole la fuerza laboral, la capacidad de trabajo, el empleo a los ciudadanos y ciudadanas con los cuales nosotros tenemos nuestro principal compromiso que es con la dominicana y los dominicanos. El que ellos contraten tiene que estar regulados o que sean residentes porque aquí hay ciudadanos haitianos nacionalizados, dominicanos. se hizo todo en gobierno pasado se registraron miles. Ahora, desde Trujillo y desde antes de Trujillo aquí se ha contratado manos de obras haitianas. Eso se continúa contratando, ahora tiene que ser regular. O sea, nosotros no nos ponemos, nosotros somos defensores no solamente los trabajadores dominicanos, el gobierno dominicano le da un tratamiento a los amigos, compañeros, trabajadores haitianos similar a la que le damos a los dominicanos y dominicanas. Ahora tiene que ser regulado. No puede ser, esto no es tierra de nadie, este es un hábitat de los dominicanos y la dominicana y de los extranjeros que legalmente ingresan al territorio dominicano en la condición establecida por las leyes, tanto por la ley migratoria y en el caso de los contratos de trabajo por la normativa establecida en el código de trabajo. En todas partes del mundo es así. A nosotros no deportan ciudadanos dominicanos que corren y se van a través del canal de la mono por otra vía a Miami, etc. Cuando los apresan ¿qué hacen? Deportarlos hacia nuestro país. Nosotros no hemos condenado a ningún otro país Estados Unidos porque no deporten a esos ciudadanos. sencillamente nuestros roles que les respeten sus derechos humanos, sus derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los Estados suscriptos que suscribieron la Convención de los Derechos Humanos tienen que respetarla y nosotros en nuestro país cumplir también con ese mandato. O sea, nosotros le pedimos a nuestros amigos del gobierno de los Estados Unidos que respeten la soberanía de la República Dominicana que tengamos una relación de respeto mutuo. O sea, nosotros respetamos cuando un ciudadano es nuestro. ¿Usted sabe lo que es decir que nosotros estamos persiguiendo por el color? Mire mi color. Mire su color. La mayoría de nosotros somos decimos indios, somos negros. Claro que sí. Más refinaditos algunos y una minoría blanca. Somos mulatos, mestizos, etc. Entonces, mal nosotros podíamos perseguir a nadie por su color. Y por demás, el gobierno dominicano se rige por la Constitución de la República como ley de leyes, como la ley suprema de la nación que le da Constitución al Estado dominicano y el conjunto de leyes. Y en este caso, el Código Laboral y los convenios internacionales de trabajo que una vez son aprobados por el Congreso Nacional, registrados y publicados por el Estado dominicano a través del gobierno, se le da estricto cumplimiento o tratamos de darle estricto cumplimiento. Agustín, usted hablaba de la educación a propósito del tema de la delincuencia, hablaba de la gran importancia que tiene la educación para poder mitigar y también como una política preventiva de los delitos y de la criminalidad basando la importancia que tiene la educación para formar buenos individuos. Entonces, hablemos, don Agustín, de educación, muy específicamente del Ministerio de Educación. Sabemos que tenemos un ministro saliente, de hecho, le deseamos buena salud, pues sabemos que ha estado, según informaciones que nos han llegado, muy aquejados de salud. Tenemos un nuevo ministro, Ángel Hernández, que ha estado haciendo importantes críticas a temas de contratos y demás y respecto o fundamentándonos de la importancia que tiene la educación que usted la expone. ¿Qué puede esperar la República Dominicana? En primer lugar, las acciones del gobierno en materia de educación y del Ministerio de Educación que tiene grandes retos de renovarse, sobre todo en un escenario donde han salido a la luz tantos inconvenientes, temas de contratos incumplidos, incluso el propio ministro, Ángel Hernández, ha hablado de estos contratos. Sin embargo, hasta el sol de hoy, a pesar de que se ha hablado de algunas irregularidades de incumplimiento de contratos, la gente no termina de ver acusaciones puntuales sobre esas empresas que incumplieron con el Estado Dominicano y con el Ministerio de Educación luego de pagársele sumas millonarias cuantiosas. ¿Qué podemos nosotros como sociedad, como nación, esperar de ese Ministerio de Educación y de las acciones puntuales del presidente para poder fortalecer la educación y ese tipo de actuaciones que menciono en el caso específico del Ministerio? ¿Cuáles acciones puntuales podemos esperar nosotros del presidente Luis Sabina? Mira, en gobiernos anteriores, hace varios años, y yo participé en ese proceso de discusión en mi condición de líder laboral, en la mesa de trabajo donde se le dio contenido al pacto educativo, el gobierno hace todos los esfuerzos por cumplir el pacto educativo, pero es un proceso. Claro. Apenas tenemos dos años y meses en el gobierno. no pueden pedirnos nosotros que resolvamos todo un tema de años. Hemos avanzado en términos de educación. Nosotros le estamos dando continuidad al pacto educativo, estamos cumpliendo los pactados con el sindicato más importante del país, de los profesores, el ADP, o sea, lo que son las reivindicaciones, y estamos atacando lo que tiene que ver con la capacitación técnico-pedagógica de nuestras profesoras y profesores a través del instituto de formación y también abriéndole canales para magíster, para que puedan avanzar más allá de la licenciatura en materia de educación, o el doctorado en materia de educación. Nosotros en términos materiales estamos terminando las escuelas, diferente de otro gobierno, que hay escuelas de decenas de años que no se le ha dado continuidad, estamos terminando y entregando las escuelas que en el gobierno anterior, en gobiernos anteriores se iniciaron y nosotros le estamos dando feliz término, dándole continuidad de Estado, ahora haciendo los ajustes correspondientes de los contratos. Lo tema de el que no cumple con los contratados sabe que hay penalidades, que la ley establece bien claro, el código penal, si usted tiene un contrato, se le entregó del presupuesto nacional tal cantidad de dinero, usted o cumple con los contratados o devuelve ese dinero. y hay gente que tienen sumas importantes, de millones importantes, que no han puesto un blog. Contrataron, compraron terrenos donde no se puede, es más, construyeron escuelas en sit, en terreno no apto para la construcción de un plantel educativo que pone en juego la vida de los niños, adolescentes y adultos y los profesores y el personal administrativo que elabora en las escuelas. Entonces, todo este tipo de situaciones nosotros estamos tratando de mejorar. Casos anteriores y actuales, como usted plantea, de posibles niveles de irregularidades, están en proceso de investigación. Insisto, el presidente ha dicho, tengo compañeros, amigos, pero no cómplices. Todo lo que hemos sido beneficiarios, trabajamos para llegar al gobierno y accesamos al poder, a determinados espacios de poder en el gobierno, tenemos que, hemos jurado y el presidente juró como máxima autoridad de la nación, cumplir con la constitución y la ley y hacerla cumplir. Tenemos que cumplir la ley, tenemos que ser transparentes en el ejercicio de nuestra gestión, tenemos que cumplir las leyes y reglamentos y eso no escapa a lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. El señor presidente de la República hace cambios rutinarios, hace cambios por situaciones que se presenten y el Ministerio Público tiene, si hay casos, como usted señala, de violación a la ley, para eso está el Ministerio Público y tenemos un Ministerio Público independiente. Este presidente nombró un Ministerio Público de carrera que no entraron en este gobierno, son parte del Ministerio Público en gobiernos anteriores. La magistrada de Amelia Germán fue, empezó como ayudante de fiscalizadora en el viejo código penal. Pasó de ahí, después de fiscal, pasó a ser jueza de los tribunales de la República hasta llegar al máximo nivel a la Suprema Corte de Justicia. Todos sabemos el espectáculo que hicieron en contra de ella en el proceso de evaluación con ella y el doctor Julio Univar Suárez, entre otros, que no obstante ser jueces probos y capaces, fueron sacrificados por gobiernos anteriores. el presidente nombró a Amelia Germán como procuradora general de la República y le dijo la he nombrado a partir de hoy usted tiene el poder de decisión, yo no tengo que inmiscuirme en su labor y así lo ha, en estos dos años y meses que tenemos el gobierno el presidente le ha dado plena independencia la magistrada Jenny Berenice ingresó a la carrera del Ministerio Público en el gobierno de Leonel Fernández por igual el magistrado Camacho entonces son dos magistrados que no son hechuras del gobierno nuestro ahora son dos magistrados que han cumplido con su deber respetando el rol que le asigna la constitución y las leyes ese es su rol el presidente y sus funcionarios no se inmiguyen en los asuntos de la justicia por eso incluso hemos estado oficiando la creación del Ministerio de Justicia para que se maneje la parte administrativa pero eso está en debate pero nosotros respetamos los espacios ¿qué quiero decir con esto? me estoy extendiendo a otro ámbito que nosotros somos responsables somos responsables de nuestros actos y que el presidente no va a tolerar que ningún funcionario que haga nombrar por decreto violenta las reglas de juego quien no cumpla con la línea con la visión con la conducta que le imprime a su gobierno el señor presidente Luis Abinader Corona puede renunciar al espacio antes de que lo renuncie Don Agustín basado en esta exposición que usted hace sobre las diferentes acciones del presidente Luis Abinader hemos visto y han pasado por aquí muchos funcionarios del gobierno que se fundamentan en esas acciones del presidente para promover su repostulación entonces vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de la posible repostulación del presidente Luis Abinader que al parecer está montada porque usted mismo al principio del programa en algún momento dijo referente al presidente habló de sus cuatro u ocho años o sea que al parecer usted también está apoyando la repostulación del presidente Luis Abinader bueno lo primero que el presidente no ha dicho públicamente que esté en reelección él anunciará al país en el momento preciso cuando la ley y la constitución de la república se lo permiten él no está en reelección está trabajando haciendo un gobierno exitoso pero nosotros creemos que cuatro años muy poco para acometer los grandes desafíos que tenemos la dominicana y los dominicanos en materia económica social política estructural como nación pero en su momento claro está que acompañaremos en el momento que el presidente determine ir cuatro años más lo acompañaremos pero ahora lo que estamos es ejerciendo nuestra labor gubernamental desarrollando políticas públicas de soluciones dándole continuidad del estado ahora dejada inconclusa construyendo nuevas obras posiblemente a final de año ya estamos a principio vamos a entregar el teleférico de los alcarrizos se está avanzando de manera significativa en la ampliación del metro hacia los alcarrizos por igual estamos desarrollando la estrategia 2050 para desarrollar en la provincia de Santo Domingo a upiciar el ordenamiento territorial sabe que hay un cierto desorden ordenar el territorio pero acompañado de su desarrollo de la comunidad de pedro gran jaina que está cercana a Santo Domingo pero pertenece a la provincia de San Cristóbal los alcarrizos los alcarrizos Santo Domingo Este Santo Domingo Norte etcétera desarrollando todo un plan de desarrollo de construcción de área hotelera etcétera etcétera gubernamental seguir desarrollando la formación de nuestros jóvenes y jóvenes a través del Instituto de Formación Técnico Profesional formándolo para el trabajo en lo que continúa en una carrera universitaria y en todo el país y en el gran Santo Domingo a través de Infote estamos desarrollando y a través de los otros institutos el Superior Comunitario el ITLA etcétera formando bueno a través del Gabinete de Políticas Sociales que dirige el compañero Tony Peña Guava estamos desarrollando la estrategia 14-20 que es preparando a los jóvenes es más incluso los jóvenes que han salido que han violentado la ley reorientarlo educarlo para el trabajo una estrategia interesantísima entonces está claro que el presidente se merece cuatro años más ¿cómo andan los números don Agustín el presidente? pues hemos visto los amigos también del partido de la fuerza del pueblo han insistido en algunas ocasiones hablar de un famoso empate técnico y en otras ocasiones hablan de que el presidente el expresidente Fernández está dos puntos por arriba dos puntos por abajo y se ha hablado de ese empate técnico y han estado insistiendo en un 30% entre el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Luis Abinader ¿cuáles son los números que usted maneja usted que es de la cercanía en ese palacio presidencial y como alto dirigente sé que tiene en las manos las encuestas importantes y que reflejan la realidad de hoy en la República Dominicana frente a una posible reelección del presidente Luis Abinader ¿cómo andan las hipatías? los números de encuestas que hacen no hacemos nosotros que hacen empresarios e instituciones y organismos internacionales y gobiernos extranjeros dicen bien claro que el presidente tiene asegurada la reelección pero nosotros las encuestas las hacemos como una guía de trabajo hasta que la ley nos permita desarrollar pero está claro todos los días se juramentan en el partido revolucionario moderno cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas hay un ciclón de alcaldes de la oposición que están ingresando al partido revolucionario moderno militante acompañado de cientos y miles de militantes de las dos organizaciones opositoras esta semana usted vio seguro los alcaldes de todo el noroeste de todo el país del sur es que estamos nosotros son sacadores no le estamos dando apoyo estamos acompañando independientemente que sean de otro partido el presupuesto nacional no es del PRM el presupuesto nacional es del país entonces el gobierno le da sostén le da apoyo a los alcaldes independientemente del color que tengan y lo estamos acompañando en el desarrollo de sus acciones municipales entonces que estén ingresando como usted va en las encuestas estar por encima cuando usted está perdiendo los líderes naturales en la mayoría de los municipios del país pero soñar no cuesta nada dice un viejo dicho popular pero nosotros trabajamos día y noche acompañando al señor presidente de la república el traza la pauta no descansa y cuando usted descansa está tanto escribiéndole a sus funcionarios sobre esta situación dándole seguimiento a la situación y respondiéndole a ciudadanos empresarios dirigentes obreros dirigentes junte vecinos que le escriben es un presidente cercano a la gente que es accesible que cada quien lo puede contactar entonces la reelección del presidente puedo decir está asegurada aunque nosotros no hemos declarado todavía una campaña reeleccionista ayer el señor presidente de la república estuvo en Guachupita dándose un baño de pueblo con la población con un sector pobre de esta sociedad llevándole soluciones alimentarias soluciones de bacheo soluciones a esa comunidad pobre cercana que hace cercana muy cercana al río Osama eso lo está haciendo en todo el país llevándole soluciones de la economía económica llevándole soluciones a través del ministerio de obra pública que en todo el país está bacheando en todo santo domingo este el gran santo domingo trabajamos pero desde el 9 de la carretera de Duarte hasta monte cristi es bueno que se vea lo que está haciendo el ministerio de obra pública en términos de esa de la remodelación y ampliación de la principal autopista del país la autopista Duarte y eso lo estamos haciendo en todo el país el ministerio de agricultura y NEPRE ahí están el área agropecuaria lo que está haciendo lo que está haciendo el ministro de educación Ángel Hernández lo que están haciendo el gabinete de política social del gobierno o sea procurando soluciones pero insisto para nosotros la principal solución es preparar a nuestros jóvenes a nuestros hombres y mujeres para que sean hombres de bien y que produzcan a favor de su país para que se preparen para que nuestro país siga desarrollándose y mejorándose Agustín ya se nos ha acabado el tiempo pero no lo puedo dejar ir y dada la importancia de su liderazgo en un municipio tan importante como Santo Domingo Este usted que los años le han permitido estar muy cercano a un importante grupo sindicalista en todo el país pero también muy específicamente allí y dada también la importancia suya en su cargo dirigencial en el PRM veremos pronto a don Agustín Sallán aspirando a alguna posición electoral en Santo Domingo Este esto lo digo en vista del reconocido liderazgo que usted tiene por esa gran cercanía con diferentes gremios sindicalistas en este municipio y que aunque ha estado en el área sindicalista laboral sabemos que en materia de municipalidad maneja muy bien al dedillo ese tema ya para finalizar nosotros aspiramos a que el señor presidente tenga un gobierno exitoso acompañarlo en las soluciones acompañándolo en las soluciones a los trabajadores y las trabajadoras y al pueblo en sentido general se me olvidó explicarte todo lo que hemos hecho en materia laboral todas las tarifas de salario que se han aumentado en este gobierno nosotros hemos intervenido en parte el aumento del 30% a todo el sector salud el año pasado donde tuvimos una participación importante las tarifas de salario de los trabajadores hoteleros los trabajadores de zona franca los trabajadores de la construcción etcétera etcétera los trabajadores del campo los vigilantes y demás o sea en el año y este en el primer año y en este segundo año hemos discutido hemos aumentado los salarios de la gran mayoría de los trabajadores y la trabajadora dominicana y el presidente ha planteado que debe exhortar a que hagan un nuevo aumento a los empresarios y está en discusión de esa situación entre el movimiento sindical de los empresarios esperamos que si no al final de este año a principio del próximo tengamos un nuevo aumento general de sueldo y salario en la república dominicana a los pensionados y jubilados se le ha mejorado sus condiciones el presidente trabajadores del viejo instituto dominicano de seguros sociales abandonados que tenían menos de 400 cotizaciones mínimas para cesar la pensión el presidente le condonó 100 cotizaciones y se pensionaron aproximadamente 100 mil trabajadores afiliados al viejo instituto dominicano de seguros sociales que el gobierno anterior destruyó no hay tiempo para más agradecido de haber contado con su participación esperamos que se repita porque sé que hay muchos temas que seguir abordando sobre todo cuando se trata de una figura de la experiencia y capacidad suya no hay tiempo para más esperamos acompañarte en controlando la mañana claro que sí tiene que seguir viniendo don Agustín a ustedes agradecerle la sintonía y recuerden mañana continuar con nosotros recuerden de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes su programa controlando la mañana por su mundo TV no hay tiempo para más bendiciones para todos y continúe con su mundo TV disfrutando de la exquisita programación que traemos para todos ustedes bendiciones su mundo TV